Por ley, el trabajador ecuatoriano en la región Sierra tiene derecho a recibir hasta el 15 de agosto la décima cuarta remuneración. Muchos vecinos que ya recibieron el dinero salieron al centro de Quito para anticipar las compras del próximo año lectivo. Entonces, lo que más, lo que es más necesario, los cuadernos, y ahí el resto que piden y la escuela ya luego será. Sí, por supuesto, porque estamos a tiempo para que no nos coja la aglomeración de las personas. A 10 dólares, a 10 dólares. Prendas de vestir y zapatos, mochilas, loncheras, cartuchera, también los implementos de higiene. Sí, hay bastante gente, pero van preguntando primero los precios y eso. Creo que esperemos que la semana que viene se mejore. El mayor rubro lo destinan para la adquisición de útiles escolares y las denominadas plataformas digitales que cada año deben ser adquiridas por los padres de familia. Para los comerciantes es una época de atraer al cliente. Ofrecen promociones y descuentos. Con la mejor calidad de un año, con un año de garantía, damos un zapato, una zapatilla, un cuaderno o una regla. Es la promoción. Trabajando con producción nacional. Estamos apoyando a la producción nacional y lo que les decimos a las personas desde aquí que compren lo nuestro, apoyen lo nuestro. Especialistas financieros recomiendan organizar las compras, verificar los precios, consultar en varios sitios, estudiar la calidad del producto, adquirir con serenidad y sin apuro, comprar estrictamente lo necesario. Con un año de garantía. Con un año de garantía. Con un año de garantía.